Las 8 mil nuevas becas que otorgará para primíparos universitarios la Alcaldía de Bogotá seleccionará a los beneficiarios según sus vulnerabilidades y habilidades y servirá hasta para pagar la conexión de internet. En atención a uno de los reclamos más insistentes de los jóvenes que han participado en las protestas ciudadanas de abril y mayo, la Alcaldía de Bogotá anunció la apertura de un programa de financiación del 100% del costo de las matrículas para estudiantes que aspiren a ingresar a carreras de educación superior. Hasta el 28 de junio tenemos 8 mil cupos disponibles ya para este año. Se pueden inscribir de manera totalmente gratuita. Se contemplan varias herramientas que garantizarán no solo el acceso sino también la permanencia en la carrera seleccionada de los bachilleres egresados de colegios públicos y privados de la ciudad que tengan edad menor a 28 años y de quienes hayan residido en la capital mínimo dos años. Son seis públicas que participan y 27 privadas. En total 33 universidades hacen parte de las universidades a las que los jóvenes se van a poder postular. ¿En qué carrera? En la que ustedes quieran. La financiación garantizará el costo de la matrícula pero también tendrá una suma adicional para sostenimiento de las necesidades básicas. Con la garantía de sostenibilidad. ¿Para qué? No tenga que pasar hambre, no tenga que sufrir por el bus, por la fotocopia, por la conexión a internet. Los jóvenes que hagan parte de este programa no tendrán que acudir a créditos educativos para cursar su carrera técnica profesional, tecnológica o profesional universitaria pues la oferta estará financiada directamente con presupuesto del distrito. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el lunes 28 de junio en la página educaciónbogotá.edu.co Es decir, tienen una semana para realizar el trámite.